Cate lo castillo y el divertido Y en ese desencuentro con la fe Recruzar el mar y no podés La niña que salvaste, que pico te vas a hacer Y el hombre que ayudaste te hizo faltar y quemar Y todo el carnaval invitando a ti sonidos De la mano fraternal que Dios te dio De chiquilín te miraba de afuera Como esas cosas que nunca se alcanzan La yata que corta el vidrio en un asombrío frío Solo fue después, viviendo igual al vivo Como una escuela de todas las cosas Ya me ocurre, me diste entre sus ojos De su cabello, la fe en mis sueños Y una esperanza de amor Tu voz surgió de las sombras Como un lejano reproche Tu voz que llora y me nombra Mientras más aún se asombran Los fantasmas esta noche Mientras mis ojos cerrados Por el terror del silencio Mi corazón desgarrado ¿Por qué no me he perdonado Todo el mal que te causé? ¡Suscríbete a los amores! ¿Qué cuáles podrán desgarrar? ¡Suscríbete a los amores! ¡Suscríbete a los amores! ¡Suscríbete a sus amores! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!